La institucionalidad, entendidos como expresión organizada del poder cósmico, de manera especial se reconocerá la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de las empresas comprometidas con el negocio de la guerra, de los servicios de inteligencia de diversas agencias, especialmente la británica e israelí, por su intervención permanente a lo largo del conflicto, estimulando su reproducción, escalonamiento e intensificación. La política y sistemática se encuentra en las condiciones estructurales políticas. Las FAREP asumiremos nuestra responsabilidad en lo que nos concierna, bajo el entendido de que nuestro accionar militar ha tenido propósitos esencialmente políticos, derivados de nuestro proyecto político de toma del poder y de confrontación al régimen de dominación y explotación imperante.